No se veía venir, la estrella que tendría un inesperado rol en el Bailando 2023. El certamen que lleva adelante Marcelo Tinelli no deja de sorprender a sus miles de televidentes. En la reciente emisión del Bailando 2023, sus seguidores fueron testigo de un emotivo y divertido reencuentro entre Marcelo Tinelli y Kofi Ramírez. Más de 10 años después de su última aparición juntos en la pantalla chica, el presentador de televisión y la talentosa cantante se cruzaron nuevamente en el certamen de baile que se transmite por América TV. El esperado momento tuvo lugar cuando Kofi Ramírez se preparaba para realizar su primera presentación en el reality del Canal del Cubo junto al partner Gustavo Ortiz. Al ingresar al estudio, se podía notar la emoción en el rostro de la modelo por volver a participar en el Bailando 2023. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue el pícaro saludo con el que sorprendió a Marcelo Tinelli. Hola, viejito mío, estamos viejitos, pero nos sentimos jovencitos, expresó Kofi Ramírez mientras el presentador del Bailando 2023, la recibía con una sonrisa. Sin embargo, Marcelo Tinelli, siempre en su característico estilo, refutó el saludo de Kofi con un toque de humor y lanzó en el aire del certamen de baile, yo me siento en mi mejor momento. Inmediatamente, la artista le indicó, estás buscando pendejitas. No da por su parte, Marcelo Tinelli no pudo evitar elogiar a la participante del Bailando 2023 en pleno vivo. En otro orden de cosas, el certamen que lleva adelante el exitoso animador no deja de sorprender a sus miles de televidentes, ya que se filtró una noticia que no se veía venir, puesto que la esposa de Andrés Nara, Alicia Barbasola, tendría un inesperado rol en el reality de América TV. Mediante su cuenta de Twitter, la periodista Adriana Bravista reveló un dato increíble sobre el Bailando 2023. En este sentido, la periodista uruguaya manifestó, primer spoiler del día, hoy Alicia Barbasola será jurado y puntuará a las parejas. Recordá que jueves y viernes los programas van grabados. Y Nelly este año prioriza historias y no virtuosismo. El pasado martes, se vivió un momento que nadie imaginaba en el Bailando 2023. Todo comenzó cuando entró en escena Milet Figueroa, la talentosa modelo peruana que forma pareja con Martín Salgo en el certamen. La sorpresa llegó cuando Carolina, Pampita, Ardoain, una de las jurados del, Bailando 2023, comentó que Milet Figueroa tenía un parecido sorprendente con Guillermina Valdés, la reconocida actriz y expareja de Marcelo Tinelli. Esta observación dejó boquiabierto al presentador de televisión, quien evidentemente notó la similitud mencionada por Pampita.